Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer en primer lugar al alcalde que nos pueda acompañar hoy a visitar, a conocer este centro mediacil en la ciudad de Salamanca, a la diputada Eva, la diputada de Servicios Sociales. Nos acompaña también Claudia, la coordinadora, así como todo el personal de la Gerencia de Servicios Sociales de la Dirección General para la puesta de largo de lo que es el servicio mediacil. Se trata en este caso el de Salamanca, un centro que lleva ya abierto desde el año 23, un servicio novedoso que lo que pretende o el objetivo principal es ayudar a la resolución de conflictos familiares, conflictos en el amplio sentido de la palabra desde el punto de vista de esa mediación que muchas veces es necesaria. Son dos centros referentes los que hay ahora mismo, Salamanca y Burgos. Desde el de Salamanca, que es sede, se atienden a las subsedes que están en Zamora y Benavente, por un lado, y Ávila, Arenas y Candeleda, en la provincia de Ávila, desde el de Burgos se atiende a Soria, Miranda y Aranda. ¿Cómo funciona el servicio? El servicio es a través de cita telefónica, se solicita, bien un teléfono de Salamanca, bien un teléfono de Burgos, están abiertos de nueve y media a nueve, y una vez que se concierta esa cita, los profesionales o bien atienden aquí en el centro de Salamanca, o bien se desplazan a las subsedes, que son espacio dentro de las dependencias que la Gerencia de Servicios Sociales tiene en esas ubicaciones, o bien incluso puede ser atención telemática. De hecho, hemos tenido algún caso en que una de las partes de la familia estaba en Bélgica, y entonces se atendía telemáticamente a esa situación. ¿Qué ponemos? Ofrecemos a las familias un recurso que lo que pretende es ayudarles a ellos a resolver problemas más o menos cotidianos o conflictos que puedan tener dentro del ámbito familiar. ¿Qué es lo que más han solicitado las familias o qué ayudas? Por ejemplo, resolución o ayudar con el tema de las herencias en el caso de ser familias extensas. Por un lado, dentro de los conflictos que suele haber entre padres e hijos, por ejemplo, el tema de las pantallas, de adicción a las pantallas, el tema de las notas escolares, cuando se tienen unas expectativas muy altas y luego los resultados, por ejemplo, no son los esperados. En el tema de separación de parejas, la información o la orientación que puede haber, en el fondo, es un servicio gratuito a disposición de las familias que lo que pretende es, precisamente, mejorar esa convivencia o solucionar esos problemas que puedan tener. Desde su puesta en marcha, se han atendido a 445 familias, 236 a través del Mediacil Salamanca y 209 a partir del Mediacil Burgos. En el caso concreto de Salamanca, provincia, han sido 192 las familias que se han atendido. El objetivo que tenemos es, entre finales de este año y principios del año que viene, extenderlo a Valladolid, Valladolid está operativo antes de que acabe el año, y la provincia de León, Valladolid atenderá Palencia y Segovia también y desde León se atenderán las subsedes o los subcentros que podemos tener en Ponferrada. Es la apuesta del presidente Mañueco, es la apuesta del gobierno por las familias de Castilla y León, por incrementar los servicios que les prestamos y por seguir ayudándoles. La inversión anual será de 2,3 millones de euros. Estarán atendidos por profesionales, tanto psicólogos, muchas veces es lo que más se demanda, es ayuda psicosocial e incluso las consultas también ante determinados temas que pueden ser más sensibles dentro de un ámbito familiar, como puede ser el duelo, ayudar a superar, por ejemplo, un duelo. Por ejemplo, hay jurídicos, hay trabajadores sociales y, por supuesto, hay mediadores formados precisamente en ayudar, a facilitar, en ayudar a solucionar todos esos conflictos. Como les decía, partiendo de esta primera experiencia que pusimos en marcha en Salamanca, que hemos puesto en marcha en Burgos, a final de año estará Valladolid y al inicio del 2025 estará León, ofreciendo, por lo tanto, un servicio integral en toda la comunidad. Yo creo que Claudia, que es la coordinadora de este centro, os puede explicar un poquito más los detalles, el tipo de familia o los distintos programas que realizan. Me comentaban cuando venía, que dentro del centro se realiza también la Escuela de Familias, que es sobre los temas, son jornadas, son cursos, son, bueno, tratamiento presencial de determinados temas que les pueden interesar a las familias. Me comentaban que ahora el 24 de septiembre, por ejemplo, hay una jornada sobre la vuelta al cole, cómo recuperar rutinas, cómo ir adaptándose y demás. Gracias por ver el video.